Música 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 Uno va detrás y otro va a antena me parece Música 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 No cae nadie aquí Si Uno detrás, necesito arma Tengo un revólver No hay nada No hay nada, te lo puedes creer, no Antena rápido, antena rápido No hay nada Tira miangare No, no, miangare sin tato Pues no hay Tengo una peta, tengo una peta Vamos a matar el tato de miangare Tenéis uno que os va a ir por detrás, eh, los tres miangares Sin chapa Tengo un tío aquí Y esta va a ganar el anterior No hay nada, tío No hay nada Igual no ha cacheado, pero... Nada Estoy flipando un poco, eh Chaleco dos aquí, carajo, chaleco dos aquí en la entrada Tengo una peta, me lo hago Estoy flipando, tío Y aquí había gente, ¿no? Una saiga aquí en la piel Mira, hay una saiga Cuatro Uy, la emulación está cambiada ahí Algo ahí, tío Nada Mata Buenas a life Joder, vaya mierda de luz Te podéis mirar, chapao, un segundo, por favor Te lo estoy mirando y no te sube nadie Creo que nadie Entro aquí Joder, no tengo hueco Tío Y de atrás de mi hangares, tío Si estamos olvidando Ahora te llevas... No tengo... No tengo arma y me he quitado el munición del 7 Silencio Hay dos al fondo, dos al fondo ¿Al fondo o al medio? Al fondo, está Hola Hola, hola, tío Está arrebentado, tío Está arrebentado Que está arrebentado Joder Es usted... ¿Tienes otro, eh? Ahí No, no, me he ido, me he ido Que arrancó Confío en que arrancó Puede ser que en chapa al cementaño Joder Lo ha hecho dos, caras, hijo Eh... Corregio, subo Uno subiendo en las escaleras He muerto Está a toque, tío Vino fuera En este seto voy a dejar silenciar Vaya, está bien con las armas, eh, madre Los dos, eh ¿Eres tú? No Estoy fuera ¿Eres tú, no? ¿Por qué me dices que no? Fuera, entro ¿Hay algo? Algo, lo que sea ¿Puedo poner una de P? Sí, sí ¿Están muriendo el 5? No Una de P con 10 palas Eso es lo que hay Si es el nivel Tío, me lo he hecho para entrar Y he cogido una escopeta Nadie más, ¿eh? Que sí, lo han hecho con el loot Una por dos aquí Teoría, lo único que ponía del loot Era que tocaban cosas UMP y escopeta aquí Buenas, Leo Voy a coger la UMP ¿Dónde está haciendo arriba a la izquierda? Vale, vamos al del sur Sí, vamos a limpiar Espera, espera Suave, ¿eh? Una SKS Vale, sí ¿Sabes algo? Aquí arriba ¿Eres tú? Abajo, al fondo Tú por arriba Por fuera Por la ventana Me entra Buena Tienes un M4 abajo, ¿eh? La he pillado ¿Quieres punto rojo o algo? Si tienes, sí Toma, te tiro el compensador Y... Tira corta Compensador tengo Es munición de acá Tírame algo Vale, ya está Aquí tengo Toma, te tiro si quieres No, aquí tengo Tío, el loot Pobrísimo, ¿eh? No tiene nada tampoco esta gente No estoy entendiendo Vale, ¿nos vamos? Nada, sería mala suerte, tío Bueno, Miguel Antes caemos y nos fuimos, vean Espérate Yo tiré un silenciador al lado de Chapa ¿Voy a cogerlo? Sí, claro Vamos Vamos para allá ¿Van a ir solos? No tengo nada No tengo ni para curarme, tío Estoy flipando Tengo un pin, dos analgésicos y una bebida Pues tírame, tírame algo porque no tengo nada Vendas Sí, han cambiado la iluminación de este edificio ¿Lo has visto? Sí Me está preocupando lo del loot, ¿eh? Me está preocupando mucho Toma Veniendo para allá voy arreglando el vape, tío Vamos para allá, venga ¿No puede dar a nadie por aquí? ¿Por qué? No puedo Tía, mira el círculo, qué bonito, ¿eh? Sí, el loot en militar no sé qué está pasando No sé qué está pasando con el loot en militar No entiendo nada No hay una puta mierda Nunca he visto un loot tan pobre Nunca Muchos tiros A la izquierda Lejos Yo no Yo no lo he escuchado Eso es por Novo, ¿eh? La montaña de Novo No, 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 no La montaña de Novo La montañita de arriba Somos cuatro, Ariel ¿Empuñadura tienes de sobra? No Si me recoge yo estoy con el vape Si te recojo y... ¿Sabes? ¿Dónde está el vehículo? No tengo ni idea No hay Venga Escúchame, pues como hayan cambiado el loot de militar No es viable venir aquí a hacer esto, ¿eh? Dios, no pongáis el ritmo en el cielo Caímos antes y el loot fue normal Caímos ahora y fue malo Sería casualidad, ¿eh? Bueno, ya, ya, quiero decirte Si lo han cambiado hay que mirarlo Por aquí están diciendo que el loot está más repartido por el mapa ahora Yo leí las patch notes y lo único que decían del loot Igual me les salté la línea Pero había una línea del loot que decía que Retocaban lo que spawneaba donde no se podía coger Que había muchos ítems que spawneaban donde los jugadores no podían llegar Tocaron eso Que yo sé, ¿no? No puedo cerrar la mierda esta del vape, tío Me cago en la hostia Ahora ha sido casualidad Pero mucha casualidad que en todo militar y en todo el loot de toda la gente no haya nada ¿No lo veis? Mucha casualidad Los 100 metros, Tato Vale, he arreglado el vape Es una máquina, tío, es una máquina Tengo ni puta idea de cómo, pero sí Pero cojo Esto Esto por aquí ¿Con pensador de AR vas a querer? No, cargador ampliado y bocacha Eh, culate, perdón Yo Me disparan Desde No, desde la oficina Oficina o la siguiente ¿Qué lleva ese, tío? Eso no es un car, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Te recojo? Estoy viendo Ah, ¿lo estás viendo? ¿Dónde está? No, estoy, estoy viendo, estoy viendo Estoy intentando ver ¿No quiere ese car? ¿No quiere matarle? Altura de oficina, seo de la antena Yo me iba, es que mira el círculo, no tengo mech, tío Bueno, go Mira Por la izquierda había más coches Por aquí hay gente, ¿eh? Por aquí vamos a encontrarnos gente, sí o sí ¿Y qué hago? No lo sé Estoy por aquí Es lo que hay Si nos comemos un control, mala suerte, tío No hay más opción Pero no, así vamos a comer daño Pues yo no tengo ni analgésico Ni nada ¿Cómo? Un analgésico, una bebida, un kit, tío, yo Estaba aquí a mano derecha Vale, vale No se ve, ponte el recto Ahora voy ¿Me lo tienes? Evidentemente nadie Se ve mucho menos ¿Hola? ¿Estás con el chip puesto? Sí ¿Hola? ¿Puedo disparar? ¿Puedo disparar desde el coche? Sí, 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 sí ¿Y ahora que estoy moviéndome así también? Hombre, sí, claro Se mueve de lado a lado Pero no de arriba abajo De lado a lado, sí Ya Hostia, qué bien Pues se vienen mochitas desde los coches, ¿eh? Se vienen Hombre, que sí puede molar Pero esto es una chetada No lo veo bien, ¿eh? La verdad es que no lo veo bien Bueno, bueno Prueba a disparar, a ver No puedo disparar Tengo 30 balas y 12 O sea, no puedo disparar Bueno, por eso digo Igual cuando disparas No es tan bien Qué bueno, tengo Fácil O sea, fácil, tío Bueno, bueno Te estás moviendo a 100 por hora En un coche A ver, no es tan fácil Vale, igual Qué moches voy a meter desde el coche, chaval Se vienen vídeos así, ¿eh? Vídeos solo en coche Carro en coltorretas Madre mía No lo veo bien, ¿eh? No lo veo bien Y en coche tiene que ser siempre una desventaja Dispara una bala en un árbol quieto A ver si la hagas A este de la derecha No es caro que la doy Más fácil ¿Loteamos algo o qué quieres hacer? Matar a alguien o lotear Pero son partidos de 4 Yo tengo 40 balas Sí, sí, se viene full of the... Pues escúchame, hay que tener mucho cuidado Ahora con los coches Hay que dispararles con mucha cobertura Que se te vea un píxel ¿Veamos a qué? ¿Tienes vendas? Sí, toma Toma, te tiro una bebida Dame una venda Vamos a 5 vendas ahí Vale Cambiaron las físicas Lo has oído, ¿no? Yo iba un poquito de munición Bueno, están fuera, ¿no? No, no, están fuera Están en 2-3-5, ¿no? Silencio, silencio, silencio No coges el coche No están aquí al lado, ¿eh? Coche, viene un vehículo La moto ¿Me abro derecha? Sí, derecha Le disparan también Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver Nada, muy lejos Viene un buggy Tenéis una parte ahí Viene un buggy Silencio, silencio Va a pasar ya el buggy Uh, eso está cerca Ahí está, en el árbol No, no, espérate Disparar a ver, tío 2-5-5, paraos 2-5-5 Lleva una, 2-50 Lleva dos, tío Abre la izquierda Garanco abajo ¿Abajo dónde? ¿Dónde? Más abajo Me ha tirado Hay que rushear a ese, lotarle e irnos Dos parties ahí La que estoy disparando Y otra parte a la izquierda Disparándoles a ellos también Yo diría que a la derecha En las casas hay gente Puede ser Muy probable Parting 1-6-5, ¿eh? Allá arriba también He rematado Quiero loot Y este gun no pica mucho Vamos para arriba Hostia, tú Estos están ahí Ahí muertos O sea, arriba en 2-40 Tía, ¿has visto uno? Dejo El árbol Carranco es tuyo Me mata, me mata Carranco No lo veo, no lo veo Muerto Me busteo, estás solo Disparo No, no tengo tiro Vale, va picao, va picao Tengo que lotear aquí Loteamos rápido y nos vamos, ¿eh? Sí Balas No tiene una mierda ese tío Nada, ni una cura Me cura vendas Tienen puñadura si quieres Y poco más Y munición de acá algo Oye, pues si acaso Cabo lo también Con 3 24 Joder Solo ¿El otro dónde? Qué puta idea 40 segundos Voy Estaban en el árbol este, ¿no? Nada Nada, por 4 Granadas Nada más Nada de curas Eh, corriendo hacia él En el desnivel abajo Un segundo Lo tiene, lo tiene 245 clavado Ni una cura Le estará dando res Carranco, me parece, ¿eh? Muerto Es loteo, ¿eh? 14 segundos Lo sé Lo sé, pero no tengo ni una cura Tenemos un 4x4 Arriba e izquierda Al fin Otra mierda, ¿no? Con usted Te he cogido una por 8 Si la quieres Ahora hacemos un cambio Lo que sea Vámonos Busteados Hostia Eh, ¿de curas, qué? Eh, dos kits Vámonos Vale ¿Vamos al 4x4? No Así mismo Vamos Buenas, caesitano Nada, caesitano No ha dicho de broma Él ya sabe Él ya sabe Tío, Carranco Dime A la información Por aquí ya Por aquí aseguran, tío Que no te gusta La por 8 nueva Porque te desconfigura El cheto, tío Es probable No le falta razón Lleva muy rápido No quería chocarme Contra la roca Déjame conducir a mí Y te vas curando tú mientras Nada, igual Si vamos a llegar Me voy a parar aquí abajo Bueno, aquí arriba A la roca voy Mira a la derecha Que no haya nadie ¿Tienes algo para curarte? ¿Vendas? 12 vendas es lo que me queda Vale, utiliza vendas No te doy un kit Con vendas igual Buster es lo que me hace falta ¿De balas cómo vas? De balas 260 Para ahora Y del 7 Tengo 121 Te tiro 3 bebidas ahora Vale ¿Qué hay en el parche? Las miras Han cambiado las miras La estabilidad del juego Toma, te tiro mierdas Veo algo En 290 ¿No textura a bailar? Sí, no textura a bailar Vámonos Te piensan que vuelva Elige el enlace Sí, tío A mí no más que gracia Estuvo guay ayer No pasé bien No te lo pasaste bien ayer ¿Cuándo sale el nuevo mapa? La verdad que yo no lo sé En un mes ¿Alguien lo sabe? ¿En un mes? Sí Mira, el círculo Qué bonito, ¿eh? Este es el típico círculo Que te sale en un torneo Sí Típico círculo de mierda Cuando estás jugando Un campeonato Te salen estos Pero no sale aquí Sale tocando todo el agua Tío Toda la zona del agua Entero Tengo gente a la izquierda Hay que traer el nuevo parche Con muchas cosas Trae los emoticonos Trae sonido diferente Una mierda Trae... Ya no son los diferentes Sino las distancias de los sonidos Distintas La por 8 la han nerfeado La han cambiado Lo cual es una putada Las miras son diferentes Todas menos las miras cortas No sé Unas cuantas cosillas Ahora verán las miras Porque tengo por 4 y por 8 ¿Borde o... Medio? ¡Hijo puta! No sé qué No sé cuánto ¡Hijo puta madre! ¿Hay coche abajo? Sí, ¿no? ¿Dónde? O atrezo ¿Atrezo? ¿Dónde? O a la izquierda Solo hay uno, ¿eh? Ando... Mirando el chat Muy mal, Deco No son de carajo Vamos a bordear un poco Bien, me estoy pensando En el coche Me van a mochear, tío Bájate por aquí Bájate, para aquí Cierra la espalda, tío Aquí, aquí Gente abajo Casi estoy allá de la derecha Un tío ¿Viste un vehículo Yendo hacia ahí, carajo? Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Gente también Coche por la orilla Cuidado detrás Uh, los emotes Sí, pero los emotes En este juego Yo no veo el sentido Yo no se lo veo Uh, ¿cómo? ¿Record? ¿Record? No lo sé Esa detrás Pero bueno ¿Dónde estaba? Estaba haciendo el mongolio Abajo y arriba 120 Vale Esto es desde abajo Y aquí arriba Tenemos gente Muy lejos? No A mitad de la montaña Arriba Tenemos que ir hacia la izquierda N Arriba 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 Ah, no Son matojos 4x4 aquí Esto no te respawn Creo Coño Matojo ese Me ha engañado bien A mitad a mí A mitad a mí Estaba apuntándote Los sonidos Se nota bastante El cambio El avión Por ejemplo Cuando pasa Está muy chulo Sí Tío Vamos a pillar otra zona Por ahí ¿Te parece? Me parece una mierda Esto, sí Vámonos Acabo de ver El texto que pone Cuando te suscribes ¿Te voy a juntar a Tomás? Sí Yo estaba ya Haciendo el capullo Con los emotes Joder La que me han dado Nos va a meter un ráfago Tengo todo el pecho Que no A la izquierda ¿Iquierda? Voy a esa roca Voy a esa roca Detrás ¿Qué hacen? ¿Qué cojones? Hijo de puta Hombre, no Para que te lo quedes tú, ¿sabes? Claro Casco 3 abajo, ¿eh? Entero ¿Dónde? Ah, y eso Hola ¿Cómo hay blanco? Ya lo tenía O sea, te lo he robado Por robártelo Por vicio Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Ya, tío Perdóname, tío De kids, ¿cómo vas? Tengo tres De kids tengo uno ¿Qué pasa? Tengo que soltar aquí Basura Humo, arriba Gente, arriba Humo Humo, humo 1-6-5 Muchas hostias arriba Vamos para arriba Rápido Deja de lotear Vale, tengo uno 1-6-5 Subiendo Que había gente bajando Es fuera de borde Ellos tienen que venir Yo esperaba aquí, ¿eh? Pero vamos a la fin Con el borde ¿Dónde? 2-10 Detrás de un árbol No le he dado No le he dado, tío Se la ve Vamos a la izquierda y peña ¿A ti? Está corriendo, está corriendo Métele Métele una Estaba curándome, tío Tengo dos pavos en frente Dos pavos en frente ¿Y me lo quitan? ¿En serio? ¡Moder! ¿Coche a la derecha? Por la izquierda, ¿eh? Izquierda de roca Vale, a la roca A la roca Lleva una En esa roca Gente, está muerta Haz tu magia que arranco Hazla Mátale Al humo ¿Al humo o no? Al humo ya no está Es que la roca de 115 Tenía uno, tío En 130 ese estoy mirando yo ahí En la roca Acérdate con def Que tenéis loma Que arranco Vale, ese era ese Joder, ya me ha costado Vienen, los del humo Por la derecha Justo delante tuya Dejo en sur Eso Está más loco Ok, tienen algas encima Uno muerto por zona No, no, no le doy No, no le doy Chet Toma al final ¿Y el otro? Caseta sniper Caseta sniper ¿A la derecha? La rodea Sí ¿Está detrás ahora? Vale, vale, vale Vale Ya duele, eh No, el juego Yo creo que ya ha caído Ya se, la han matado ya Tiene gente por 2.45 Me curo Ah, no, una de logros ¿Esto ahora? Ah ¿Por 2.45? Sí, he tirado uno ¿No lo ves? No deberíamos estar aquí juntos Como ven, alguien nos mete un rasgo Desde la izquierda Espera, espera, espera No queda gente por ahí Oh Ah, lo tiene Por detrás La piedra, la has visto, creo A la derecha A la derecha Lleva una Dos ocho cinco Dos ocho cinco ¿Esta? La derecha ¿Esta? Sí Estaba pegado al borde Te le quedas cloneado Aquí el pueblo de abajo Vamos Detrás mía Vamos rápido Me estampo, ¿eh? Dios con vida ¿Es ahí o es el siguiente? Uh, ¿qué hay? Por la izquierda No No sabía que ibas a parar El árbol Tiene una granada 20 segundos Un trío de eco Vale, va Venga, a iros No vamos a encontrar alguien por aquí también Esta partidante Seis con vida Nos quedan cuatro, ¿eh? No Suave, suave, suave No, no 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 Vale, han tirado uno Está empata aquí en el pueblo este Entra a casa Buena party Y perdona si no estoy leyendo mucho Estamos aquí un pelín concentrado ¿Ves algo? No ¿Salimos? Sí, vamos a salir Yo creo que están todos por allí Creo que no hay nadie aquí Pero bueno Vamos ahí juntito Iba a hacer Volting Pero me lo he pensado Bien, Defcon Sí, estoy aquí De vista ahí, ¿eh? Como has dicho Me ha podido, me ha podido Pero lo he dicho No, no, no Volting no Vale, he visto uno Allá al fondo, me parece, ¿no? Dos y cinco No lo he visto yo Dos y cinco Sí, en la roca, en la roca No tengo tiro Está bajando el terraplén a la derecha Otro, dos En el desnivel que arranco Dos parties ahí, tío ¿Qué pasa, tío? Es lo que os queda, es lo que os queda, tío Ya está, ya ni más Son esos Son esos tres Vale Me voy a la derecha, me voy a la derecha Me voy a la derecha Aguanta, aguanta, aguanta Oye, ten cuidado Lo sé, cubre Lo cubre No tiene cobertura Lo sé Mira ahí, el árbol te ve Buena, Defcon No estoy asomando, ¿eh? Ve el alrededor Ve el alrededor Cubre abajo, cubre arriba, ¿vale? Ahí lo va Se va Se van a la izquierda Uno a... Cambio de arma, un segundo Arriba, arriba los dos No caigas, ¿eh? No, no Están huyendo Muy buena la SKS Yo me he comprado dos parreyes Él tiene en el Afurgo, creo, ¿no? El Afurgo, ya han cruzado ¿Para la izquierda? Sí Están subiendo la loma Están huyendo por la izquierda a tope Están fuerísimas, ¿eh? ¿Lo he visto? Están fuerísimas, ¿eh? Vaya roba niña Tomar por culo Muy buena Muy buena I like this shit Bueno, segundo que otra squad, ¿no? ¿Kills? Seis Sí, yo Once Nada mal, nada mal Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver